Quiero bailar, quiero meñar, quiero sudar, quiero hacer los dos de la perra Esta noche quiero bailar, esta noche quiero meñar, con una beba quiero sandunguear Toda la noche, toda la noche Esta estaba muy solo y a la disco me flipé lo que pasó, lo voy a describir en la disco Yo mi ritmo bailaba y una chica en la barra, un trago se tomaba, mi mente poco a poco imaginaba A esa mujer la quiero tener en mi cama, buscaba, 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 algo de pasión, buscaba, buscaba Algo de pasión, buscaba, algo de emoción, de emoción Esta noche quiero bailar, esta noche quiero meñar, con una beba quiero sandunguear Toda la noche, toda la noche Esta noche quiero bailar, esta noche quiero meñar, con una beba quiero sandunguear Toda la noche, toda la noche Yo en la disco reggaeton bailaba y una chica en la barra, un trago se tomaba, mi mente poco a poco imaginaba A esa mujer la quiero tener en mi cama, buscaba, 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 algo de emoción, buscaba, 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 algo de pasión, buscaba Ay, fue de emoción Suavemente me le acerqué Le dije, mami, tan bonita, tan solita ¿Y por qué? Suavemente a la pista la llevé Y no saben cómo yo a ella me le pegué Le bajaba, le subía, me cosas le hacía Pero a ella nada Le complacía, me decía Vámonos, yo aquí mi vida Que te voy a dar algo que hace rato yo quería Ay, mami, tú dijiste Vámonos Para el model Mami, tú dijiste Vamos pues Para el model Te lo dije Que nosotros sí estamos cumpliendo sueños Por medio de esta Dos de música Allí ella sí bailaba Allí ella sí perreaba y sudaba En Shakira sí incorporaba Todo su cuerpo tambaleaba Oh sí, nena A mí eso me gustaba Allí ella sí bailaba Allí ella sí perreaba y sudaba Y Shakira sí incorporaba Todo su cuerpo tambaleaba Oh sí, nena Oh Eso a mí me gustaba Esta noche quiero bailar Esta noche quiero meñar Con una beba quiero sandunguear Toda la noche Toda la noche Esta noche quiero bailar Esta noche quiero meñar Con una beba quiero sandunguear Toda la noche Toda la noche Esta noche quiero bailar Con ustedes La parque de los sueños Con una beba Con una beba Con una beba Toda la noche Punto com Toda la noche Toda la noche La parque de los sueños